En los vídeos anteriores hemos demostrado que se puede grabar la señal de una interfaz externa o una mesa que tiene USB incorporado directamente en el teléfono móvil a través de su puerto digital USB. En este caso mediante un adaptador OTG, ya sea en cable o en conector. Ahora bien, lo que se pregunta mucha gente es si también se puede reproducir la señal estéreo del teléfono móvil en la mesa de mezclas USB o en la interfaz externa USB de manera digital a través de este puerto USB. Y lo cierto es que sí, este puerto USB es bidireccional, es decir, que nos sirve para grabar tanto la señal desde la tarjeta al teléfono móvil como para reproducir la señal del teléfono móvil en la tarjeta o mesa USB. Para demostrarlo, tenemos aquí abierto un archivo de audio estéreo con dos canales, el canal izquierdo y el canal derecho, con una melodía y una base rítmica que son los que habíamos grabado anteriormente y que reproducimos con el video LAN a través de los altavoces del teléfono móvil y si nos fijamos, al conectar el puerto USB OTG en el teléfono móvil, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya lo tenemos puesto y lo que vemos es que automáticamente se ha desconectado el altavoz interno del teléfono móvil y estamos enviando la señal a través de este puerto OTG USB hacia la entrada de la tarjeta de manera totalmente digital. Por tanto, ya podremos conectar las salidas LINE OUTPUTS de esa tarjeta a unos monitores de estudio profesionales y escuchar esa grabación que hemos hecho anteriormente en estéreo y de manera profesional. Por tanto, simplemente nos bastaría con tomar dos cables TRS y conectarlos en las salidas LINE OUTPUTS LEFT y RIGHT de la tarjeta. Ahora, tomamos un TRS ya que la salida es balanceada y tomamos otro TRS para la salida RIGHT, derecha, que va al otro monitor de estudio. Y hecho esto, ya podemos regular el nivel de reproducción del teléfono móvil, tanto desde el propio volumen del teléfono móvil, como con la salida CONTROL ROOM. O CONTROL de monitores de la tarjeta. Aquí lo podemos ver. Tenemos la salida MONITOR, que se controla con esta rueda. Y podemos ver que si le damos más nivel, ya entra más nivel de señal en los monitores autoamplificados. Además, podemos darnos cuenta de que esta reproducción es totalmente digital, ya que no podemos controlar su nivel con los potenciómetros de entrada 1 y 2, ya que no tenemos nada conectado aquí, en los XLR TRS COMBO de la tarjeta, ya que la reproducción, como hemos dicho, no es analógica, sino que entra directamente por el puerto USB. Y, por tanto, va directamente, sin pasar por estas entradas, hacia la salida MONITOR. Además, podemos ver que es una grabación, una reproducción totalmente estéreo, porque los dos canales de teléfono móvil se están reproduciendo cada uno por su correspondiente monitor. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un canal, y aquí tenemos otro. Vamos a bajar, por ejemplo, el izquierdo, y vemos que en el derecho tenemos la melodía. Y en el canal izquierdo tenemos la base rítmica. Y ahora escuchamos los dos. Por tanto, ya hemos aprendido a reproducir de manera digital la señal del teléfono móvil en una tarjeta o mesa de mezclas USB.